muy muy buenas mi gente sean ustedes bienvenidos a más noticias señores sube el precio del game pass precio del game pass tanto en pc consola como la versión ultimate básicamente en subido creo que unos 2 euros 2 dólares han subido yo mismo sigue confirmado de que sigue visando en lo que son mis cuentas de que los últimos precios que he pagado por el game pass de pc que es la versión que tengo con respecto a la subida si ya es algo notable es así ha subido me parece que la versión de game pass consola solamente y consola ya no va a estar disponible para los nuevos miembros y quienes conserven lo que es la el pago automático la renovación automática si van a gozar de lo que son los mismos precios pero creo que hasta cierta fecha si no me equivoco no sé si si esto será indefinido o si será hasta finales de año en fin pero de momento el cambio para nuevos miembros si ya es notorio ya es evidente vamos a ver entonces la noticia que dice lo siguiente sube el precio de xbox game pass antes del nuevo call of duty que se está rumoreando de que durante la semana entrante o ya finalizando el mes de julio posiblemente el call of duty model warfare 3 llegue en este caso también alguien pase es un rumor es un rumor nada confirmado pero bueno ya eso puede ser noticia de otro vídeo habrá un nuevo plan básico sin estrenos día 1 esto es también muy muy importante yo no sé realmente que tanta gente se vaya a suscribir a este plan porque la magia del game pass es que tú tienes acceso a los videojuegos día 1 sin pagar esos 50 60 o 70 dólares que te costaría normalmente bueno pero en fin para todo el público me imagino que si xbox ha decidido meter este plan core es porque si le ve pues una utilidad no realmente han hecho su estudio de mercado esto no se hace a lo loco no se hace digamos de manera espontánea así que me imagino que tiene su público a ver microsoft ha anunciado un aumento de precios para xbox game para su servicio de suscripción de juegos así como una nueva opción llamada xbox game pass estándar que no incluirá grandes lanzamientos desde el día 1 como el nuevo call of duty black ops 6 que se lanzará el 25 de octubre ni tampoco acceso a cloud gaming bueno lo de cloud gaming ya es algo que bueno no de momento no es tan necesario no duele tanto es una no es un servicio no es una característica de necesidad realmente sino vamos a decirlo como de lujo realmente tú utiliza el cloud gaming en situaciones muy 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 específicas incluso en países ya mucho más desarrollados aunque sí es cierto que se ha estado implementando lo que es el cloud gaming de xbox en los televisores especialmente en los samsung con muy buenos resultados según he estado pues leyendo a ver seguimos acá los precios cambiarán de esta manera vamos a primero a leer los en euros y yo luego vamos a visitar la página de xbox de eeuu para nosotros los de latinoamérica que esa es la información que nos importa ya más a nosotros sobre lo que son los precios en dólares y ver cuánto ha subido los precios cambiar a cambiar de esta manera el año después de xbox game pass core pasará a costar 70 dólares esto si pagas el año antes costaba 60 pero yo no su vida un poquito un poquito fuerte ahí en el servicio core pero esto es pagándolo el año y el mes de xbox game pass costará 12 euros antes 9 con 99 o antes 10 10 2 vamos a arredondiarlo el mes de xbox game pass última y costará 18 euros antes era 15 y el nuevo xbox game pass estándar no te dará acceso a los grandes lanzamientos ni el juego en la nube el cual va a costar 15 dólares pero se incluirá xbox live gold para disfrutar del multijugador online en el caso de xbox game pass para consola y atención con esto que es muy muy importante atención con esta parte el precio anterior se mantiene para los suscriptores existentes eso es en caso de que tú todavía estés con la renovación automática de que tú no haya hecho ninguna cancelación ni cosas por el estilo no para que se mantiene para los suscriptores existentes con renovación automática de pago habilitada precio que va a ser obviamente de unos 11 euros al mes y xbox game pass para consola ya no estará disponible para nuevos miembros atención con esto porque yo creo que es el fragmento quizás más importante más importante de todos los que es el artículo no va a estar disponible la el xbox game pass de consola para nuevos suscriptores o sea que esto te obligará a contratar sí o sí lo que es el plan último no se quiere gozar de todos los beneficios en tu consola si desactivas la renovación automática de pago y tu suscripción caduca ya no tendrás acceso a xbox game pass para consola y tendrás que suscribirte a uno de los otros planes estos son los principales cambios en xbox game pass vamos a que aquí los sintetizan un poquito más de esta manera a no ser que mantengas tu actual suscripción actual de xbox game pass para consola con renovación automática a partir de septiembre tendrás que suscribirte a xbox game pass ultimate a lo que es la versión máxima del servicio que cuesta 18 euros para poder acceder a los grandes lanzamientos de xbox en este servicio desde el día uno como el nuevo call of duty indiana jones a bow en fin todos los nuevos títulos que ya van a llegar a finales e inicios del año del año que viene perfecto a que se lanzarán este año estos juegos podrían añadirse a la biblioteca en una fecha futura en xbox game pass estándar que sucede lo que me imagino que llegarán quizás un mes más tarde digo yo es una suposición porque recordemos que la versión estándar no te va a incluir los videojuegos día uno va a ser una suscripción más módica una de las más bajitas un poco más asequible no para para todos pero tiene el hándicap de que no te va a dar los juegos día uno y eso es importante muy muy importante tenerlo en cuenta vamos a ver seguimos en xbox game pass estándar se parece al y access si realmente tiene mucha similitud el servicio de suscripción de de y que da acceso a todo el catálogo antiguo de juegos de electronic cards y cuyas novedades acaban llegando primero entre uno y dos años después de su lanzamiento dependiendo el título también hay que recordar que en xbox game pass estándar y club incluye es voz life code para el jugador ahora conocido como game pass core y no incluye acceso al juego en la nube xbox cloud gaming a partir del 12 de septiembre del 2024 atención con esto muy importante microsoft sólo permitirá acumular xbox game pass para usuarios de consola durante un máximo de 13 meses utilizando tarjetas privado y similares que seguirán funcionando si ya tienes más de 13 meses acumulados no te verás afectado xbox game pass no sufrirá cambios el último perdón xbox game pass última no sufrirá cambios y será el plan que necesitaremos si queremos seguir accediendo a los grandes lanzamientos desde el día 1 seguirá incluyendo pc game pass juegos del primer día y cientos de títulos del catálogo anterior así como juegos en la nube sin embargo su precio aumentará a 18 euros antes 15 xbox game pass core el necesario para poder disfrutar de los juegos multijugador que fue el sustituto del antiguo xbox live gold tendrá un aumento de precio anual de 60 a 70 euros aunque el precio de la suscripción mensual se mantiene en 7 bueno en fin yo sé que es un poquito un poquito confuso todas estas nomenclaturas de precio todo este de atrás para adelante pero básicamente oye tan sencillo como eso simplemente repetir quizás nuevamente el vídeo o visitar lo que es el sitio web oficial en sus respectivos países de xbox game pass ver lo que es la tabla digamos de precios de características y con eso pues ya lo tienen sumamente claro porque yo entiendo que este tipo de información es a veces para todos nos puede resultar un poquito un poquito confuso vámonos entonces esta parte pues ya es un resumen básicamente lo que hace el redactor jorrecano vámonos entonces a la parte que nos interesa a nosotros los de la tan y es aquí tenemos lo que son los precios de la página de eeuu del website de eeuu de xbox y aquí evidentemente de 9 con 99 ya se ha aplicado la subida ahora es prácticamente 12 dólares y ahora mismo esta es la versión pc estamos hablando de la versión pc de game pass que en este caso mantiene las mismas características pero ahora nos va a costar unos 12 unos 12 dólares vamos a ver vamos a hacer el cálculo por ejemplo a ver saco la calculadora vamos a calcularlo a pesos dominicanos que de donde yo soy yo soy de república dominicana vivo acá vamos a ver pongo por ejemplo vamos a redondear los 12 dólares por 59 que está más o menos el dólar 59 60 por ahí se ve serían unos 7 708 pesos mensuales no es una bueno no es un servicio excesivamente caro pero para muchos de nosotros no que bueno no somos millonarios ni nada por el estilo cuando sumamos esto con el precio del netflix el precio del hb o maxi para los que para las almas perdidas que tengan disney plus si realmente es un es un detalle es un cambio digamos interesante no porque yo recuerdo que vamos a ver estaba antes a 9 con 99 no estaba antes en 10 dólares antes en 10 dólares cálculo o sea básicamente nos han aumentado a nosotros los dominicanos casi 300 pesos o sea en república dominicana quienes queramos disfrutar de la versión de pc básicamente nos han subido bueno prácticamente nos han subido 300 pesos porque de 590 ahora pasamos vuelvo y y hago lo que es el cálculo no para que quede totalmente transparente esto a 708 o sea prácticamente 200 y pico de pesos nos han subido en la versión ultimate voy a hacer el cálculo aprovechando que estoy aquí son 20 dólares eso van va a ser algunos mil 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 pesos por ahí vamos a calcular 20 por 59 mil 180 pesos o sea que realmente no es que no es que no es que siga haciendo el servicio de suscripción no es que sea excesivamente caro pero si yo sé que quizás habrá algunos usuarios especialmente aquí en latinoamérica ya no hablo de eeuu ya no hablo de europa en los cuales si se nos hará un poquito un poquito más pesado pagar lo que es la suscripción del game pasó que tú dirás bueno fue el basis pero imagínate 200 pesos dominicano eso imagínate si los problemas míos fuesen de 200 pesos dominicanos de más pues todo estaría perfecto bueno sí pero cuando tú sacas los números entre los compromisos que tenemos nosotros aquí que es pago de la energía y la compra de lo que es el súper las responsabilidades sobre todo muchos de ustedes que están aquí en mi canal son papás muchos de ustedes ya tienen hijos o como es en mi caso pues mantienen al hogar lo que son sus familias no ya sea su madre verdad le dan soporte y todo eso oye realmente no es como digo no es excesivamente caro tampoco es una cosa de locos mucha gente decía que los presos iban a subir 10 15 dólares como se estaba comentando cuchicheando no en las redes hace unos cuantos meses pero finalmente la subida no fue tan abrupta aunque como digo habrá casos en los cuales esos 200 o 300 tantos de pesos de más dominicanos o dependiendo de las monedas de sus respectivos países si puede que le haga un pequeño agujero un hoyo a algunos y yo eso pues lo entiendo perfectamente vamos a ver la versión de consola la cual el parecer no estará quizá disponible para miembros nuevos bueno se mantiene en bueno ahora es 9 con 99 la versión última y lo mismo both bueno aquí es lo mismo esto both significa ambos y es el xbox game para su última que tienen los beneficios de la versión de pc y los beneficios de la versión de consola obviamente el último y yo se lo recomiendo para quien tiene una consola xbox de otra manera pues no tiene ningún sentido que te compres el x el game pass ultimate o sea no no tiene ningún sentido para eso mejor vete si tienes solamente un pc para jugar como en mi caso bueno yo tengo la nintendo switch pero eso no cuenta no nintendo tiene su propio mundo su propio ecosistema en este caso pues obviamente te vas con la versión de pc de chicos pero nada de momento estas son las novedades game pass finalmente ha subido de precio no es una subida de precio tan dantesca como muchos decían o que se va a ir a más de 10 dólares va a subir muchísimo bueno la subida no ha sido tanto pero sin embargo son precios que especialmente aquí en latinoamérica como están las cosas en algunos países bueno aquí en república dominicana se viene próximamente una reforma fiscal que muy posiblemente va a afectar los precios de los servicios digitales este nuevo precio del game para sumado a lo que es esa reforma fiscal en mi país que lamentablemente es inevitable va a hacer que mucha gente se replante si realmente va a seguir utilizando game pass o no y es una lástima porque el servicio realmente es bueno yo mismo he estado aprovechando el servicio del game pass la cosa con game pass se va a poner muy muy buena a finales de año o sea de septiembre octubre en adelante cuando van a llegar títulos muy muy pesados a final de año también a inicios del que viene y ese será el momento clave el momento ideal para tener xbox game pasa y si es verdad que lo recomiendo a tope tenerlo porque en esos meses con game pass vas a tener la oportunidad de jugar muchos títulos que te costaría en 60 70 dólares prácticamente simplemente pagando la suscripción sin tener que sin tener que pagar ningún extra sigue siendo bueno el game pass por supuesto sigue siendo un servicio buenísimo reggaete bueno ahora bien el tema del precio si puede puede que eche pues un poquito hacia atrás algunos de nosotros acá en latinoamérica no porque existen responsabilidades no hay habrán quienes no no ganemos tampoco un sueldo super mega exorbitante no pero bueno qué les digo son las son las impresiones yo veo esto y de momento pues como digo no me parece un escenario tan dantesco pero si puede afectar por lo menos a una a una pequeña porción de los consumidores aquí en latinoamérica eso yo lo entiendo pues perfectamente pueden fin chicos de momento eso es todo con las noticias sobre la actualización de precio del xbox game para como siempre le doy muchísimas gracias a la gente que se suscribe al canal que da like que activa la campana de las notificaciones que dejan sus comentarios acá siempre muy muy interesante siempre me gusta mucho leerles y sobre todo a los miembros del canal actualmente tenemos a los miembros marcelo y damián que son los miembros ya más longevos de la comunidad muchísimas gracias chicos por ese aporte que hacen mes tras mes al canal e invitándoles a quienes no estén con las membresías aquí en el canal hoy a conseguirlas ya que tenemos contenido exclusivo estamos lanzando muchas noticias exclusivas muchos vídeos exclusivos básicamente buena noticia ninguna noticia exclusiva pero en fin vídeos exclusivos contenidos solamente para los miembros del canal que se quedarán ahí de forma permanente así que yo les invito hoy que saquen su membresía para que puedan disfrutar de estos vídeos exclusivos que estoy lanzando de manera bastante habitual cuídense mucho nos vemos luego chicos y una vez dicho eso bye bye